Adelante, senadora. Un ataque mortal de los talibanes y que ha ganado el premio Nobel de la Paz y que ha dicho algo que es muy interesante y que quisiera quedara registrado. Apenas 17 años de edad, ella dijo que este premio Nobel de la Paz no era el fin, sino el principio. Mi respeto y admiración a una criatura tan chica, tan valiente y mujer además. Yo me sumo a la propuesta que ha hecho el senador López Brito porque una de las incidencias más graves que tenemos del dengue está exactamente el municipio del cual yo vengo, que es Guasave. Tenemos un problema muy serio con el contagio, ha crecido enormemente, pero yo quisiera llamar la atención en uno de los temas muy importantes que tiene que ver con el problema del dengue, que es la prevención. Me parece a mí que las campañas de descacharización no han sido lo suficientemente productivas, no han dado los resultados que nosotros estamos esperando y que hoy ha habido una elevada incidencia en una enfermedad que limita, que limita, como dijo el senador López Brito, al trabajo, a la escuela, por las altas temperaturas que padece la gente, dolor de huesos, pero aún más el dengue hemorrágico también ha hecho su paso por el estado de Sinaloa. Creo que la invitación que ha hecho el senador López Brito es muy importante y estoy segura que los senadores de Sinaloa estamos muy a favor de que un problema que ha ido creciendo cada año, la incidencia ha subido cada vez más, logremos tener un informe claro acerca de esta problemática que tenemos una enfermedad que se confunde con otras enfermedades y que pudiéramos hacer un trabajo muy importante en el apartado preventivo y no sólo a propósito de la temporada de lluvias, sino que pudiéramos realizarlo todo el año de tal manera de bajar una incidencia tan alta como es el problema del dengue, del dengue básico como se nombra, pero también del dengue hemorrágico que ha causado, que ha tenido algunos decesos que no se conocen claramente y que nosotros quisiéramos tener una información más clara y un trabajo más preciso. Sabemos de los esfuerzos que el gobernador de Sinaloa ha realizado y la Secretaría de Salud, pero algo tenemos que hacer para poder parar este problema que nos aqueja. En una familia puede estar toda la familia enferma de dengue y ha trascendido, ha contaminado, ha caminado enormemente. Yo me sumo a la propuesta hecha aquí en el afán de que no solamente sea el tema de Sinaloa, sino que podamos revisarlo también a nivel nacional. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora Diva.